Hola, mi nombre es Francisco Espinoza, soy médico internista y reumatólogo, trabajo en la clínica de la Universidad de Los Andes. Estoy aquí durante esta pandemia viendo pacientes y me han preguntado qué es lo que me mueve hacerlo. Pienso que son principalmente dos cosas. Uno es el deber, el deber de estar junto a los pacientes que hoy son los que necesitan más cariño y cuidado, que están solos durante su hospitalización y que tienen mucha incertidumbre respecto de su futuro. También el deber institucional, el deber con mis compañeros y colegas, con el resto del equipo de salud que está haciendo una tarea también admirable. El deber fundamentalmente con el país que pasa con una situación muy frágil. En segundo lugar, también diría que me motiva el hecho de poder devolver lo que a nosotros se nos ha entregado, los favorecidos que somos, ¿no es cierto?, y poder demostrar eso con trabajo y apoyando a nuestros enfermos. Gracias. 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 Gracias.